La charla va a estar a cargo de Josmel Pacheco Mendoza, él es un colega de Lima, Perú, es magíster en gestión de información y del conocimiento por la Université Paul Valéry, mi francés creo que no es muy bueno, él es veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene este máster en gestión de la información y el conocimiento. En el año 2006 realizó el estudio de tesis titulado Análisis Bibliométrico de la Producción Científica de la Facultad de Medicina Veterinaria y continuó trabajando hasta ahora el tema de ciencia y tecnología. Trabajó también en el Observatorio Peruano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación y ha participado en numerosas conferencias internacionales. En temas relacionados con el análisis bibliométrico y la colaboración científica. Actualmente es profesor colaborador en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria en temas de gestión de la información. Es consultor para CONCITEC en los temas de indicadores de ciencia y tecnología y actualmente trabaja en PUC, que él nos va a decir las siglas, no me quiero equivocar, es la Universidad Católica del Perú. Ahí está. En la Dirección de Gestión de Investigaciones en la Oficina de Evaluación de la Investigación del Vice-Rectorado de Investigaciones. Además de ser un colaborador en el equipo editorial de la revista de Investigaciones Veterinaria del Perú. Bueno, ya después de toda esta presentación y de que se fueron agregando muchos más, ya somos 49, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí está. Hola Cris. Bueno, le pasamos la palabra a Josmel. Entonces, empecemos. Como saben, Mendeley es un software gestor de referencias. Este software Mendeley fue inspirado en un software que se llama Labs FM, que más que todo se dedicaba a lo que es organización de música. Lo bueno es que como ustedes todos organizan su música en iTunes o en otro software, éste lo organizan por autores, por ritmo, por año. Entonces, una revista o un artículo científico tiene más o menos la misma estructura. Pero entonces pensaron de que si modifican este software para dedicado a la investigación podría ser mucho más útil y crear un Mendeley, ¿no? Ahora, en este, ahora se encuentra en la versión 1.84. Yo la conocí cuando estaban en la 0.9, más o menos, cuando estaban en las primeras versiones. Y los primeros que estuvimos en la, en estas versiones, empezamos a dar como que pequeños feedback a cada uno al Mendeley para que puedan mejorarlo. Ahora, bueno, como ustedes saben, ahora el software es muy, muy, muy completo. Tiene cosas para mejorar y siempre estamos, las personas que de alguna forma nos dedicamos a este tema de investigación o al menos a la gestión de información siempre estamos tratando de apoyar. Bueno, el software es multiplataforma, incluso funciona en celulares. O sea, si ustedes tienen un iPhone, pueden bajarse el app y tranquilamente pueden tener disponible ahí toda la información que requiere, que tengan de su biblioteca. Lo bueno es que si no disponen de la versión instalada, si es que ustedes tienen restricciones a la hora de instalar en sus computadores, porque mucho nos pasa que en el trabajo no se puede instalar software, pueden usar la versión web que luego la pueden sincronizar con su dispositivo en el desktop, ¿no? En el escritorio. La otra ventaja es que importa datos web automáticamente. No hay versión para Android, ya probé. Supuestamente deberí, están en eso, porque yo mandé ese requerimiento hace como tres meses, como Android es libre, pero bueno, si es que la gente lo pide, de hecho que ellos van a hacer caso ahora que tienen más financiamiento que antes, que eso lo hablaremos luego. La otra opción que tiene muy buena es que importa datos web automáticamente. Entonces, si ustedes buscan, si ustedes buscan información en PadMed o en ScienceDirect o en otra plataforma como Wiley y Springer, pueden importar automáticamente todos los metadatos, ¿no? La otra ventaja es que busca texto completo en la biblioteca. Si ustedes se conectan con este software, el Mendeley, en la red de la biblioteca de su universidad, pueden importar automáticamente. Con respecto al repositorio ELIS, he intentado poner los PDFs en el Mendeley. Importa algunos campos. Quizás los PDFs del repositorio ELIS deberían estandarizar algunos campos tipo revista, ¿no? Porque ELIS es un repositorio. La otra ventaja es de que inserta citas en Word y en OpenOffice, si es que no, si es que usan el software libre. Y lo mejor de todo, y lo mejor de todo, ah, miren, esta la versión beta de Android, qué bueno. Y lo mejor de todo es que uno puede generar redes de investigación, que me parece que es lo mejor que tiene este software. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es genera una ficha, una ficha de investigador y rellena sus campos en los cuales se estudia. Entonces Mendeley se encarga de hacer un harvesting de todo y les dice a quién seguir. Entonces ustedes pueden seguir a alguien de acuerdo al área en el cual se están desarrollando. Y eso es una gran ventaja porque así, una gran ventaja porque así ustedes pueden conectarse con mucho más gente. Ah, a ver, un ratito. Ok. Ah, el ruido de fondo, ya, ya lo va a arreglar. Bueno, si ustedes entran a la… ¿ahí se arregló el ruido de fondo? Si ustedes entran a la página web de Mendeley, si era mi… era mi ventilador, sorry. Si ustedes entran a la página Mendeley, que es www.mendeley.com, ustedes… está en inglés, Mendeley. Si ustedes entran a la página, se tienen que inscribir, o pueden inscribirse fácilmente mediante sus datos de Facebook o mediante una suscripción simple que… que la pueden hacer simplemente rellenando sus… sus datos. Entonces entran a la… a esta sección donde dice sanguín, que ustedes van a ver ahí, que lo estoy marcando, un ratito me equivoqué de herramienta. Ven esta sección. Si ustedes entran a Mendeley, entran a esta sección y les va a salir una pantalla parecida a esta. Mendeley ha ido modificando para hacer mucho más fácil la suscripción a su servicio. Eh… en todo caso, ahora solamente tienen que rellenar su… su nombre, su apellido y su correo, y poco a poco va a ir rellenándose los datos. Eh… luego le dan siguiente… luego le dan siguiente… y ustedes van a escoger, por ejemplo, su password y luego el área en la cual se desarrolla, ¿no? Generalmente… eh… bueno, en el caso de la universidad, eh… nosotros escogíamos Biological Science y luego escogíamos Veterinaria, ¿no? Pero ustedes pueden escoger el área en la cual… eh… en la cual investigan. Luego, en la versión desktop, si ustedes tienen, es una figura muy parecida, pero más directa. Eh… simplemente ponen… eh… leen… eh… bonensing app, new account, y ponen su nombre, su password, su… su apellido, su correo, su password, y seleccionan la disciplina. Bueno, sí… lo que pasa es que eso es una… lo que me preguntan, Ahora, con el Chrome se traduce casi cualquier página y después lo revisas. No hay que abusar, como dice Fernando Rodríguez, que es el traductor de Chrome. O sea, si el software no está traducido, bueno, me ayuda a entender, pero obviamente si uno está metido en el área de la ciencia necesariamente tiene que saber inglés, que es el lenguaje de la ciencia pese a quien le pese. Entonces, sigo con la versión de desktop, que es muy parecida. Ustedes ponen sus datos, como ven, acá ponen su estatus, estudiante doctoral, si que quieren, estudiante de maestría. Hay muchas más opciones y luego le dan terminar y finalizar. Algo muy, muy importante que todo mundo está, que olvida, porque al final solamente usan la versión de escritorio y no sincronizan la verificación de correo. Lo que tienen que hacer es ustedes entrar a la verificación de correo, a su correo, y le va a llevar un Mendeley Account Verification 4 y sale su correo ahí. Lo único que tienen que hacer es clic en el link, de manera de que haciendo clic en ese link, ustedes van a poder usar la sincronización recién. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes insertan datos en la versión web y luego insertan datos en su versión de export. Para poder sincronizar los dos, tienen que hacer clic en ese link para verificar de manera que Mendeley sepa que no son un robot. Este es un ejemplo de cómo se ve la versión web. Esta es en realidad mi página. Ustedes la ven. Bueno, ahí ya tengo la biblioteca llena, pero cuando ustedes entren a su Mendeley van a ver otro tipo de figura. Esta es la versión de escritorio. Es muy parecida. Lo bueno de Mendeley es que la versión web y la versión de escritorio son muy, muy semejantes, de manera que a veces uno se confunde, al menos los alumnos se confunden. Con respecto a la sincronización con Sotero, importa datos de Sotero. De todas maneras, lo que ha hecho Mendeley es tratar de integrarse con todo tipo de plataformas. Ah, me olvidaba de algo. Como ven, en la versión de escritorio ustedes pueden ver todos los datos a la derecha. Pueden ver el título del artículo, los autores, las revistas, el año, el volumen y el abstract. Yo diría que son complementarias. Lo que pasa es que me preguntan, ¿cuál es mejor, la de escritorio o la otra? Yo diría que las dos versiones son complementarias. La de escritorio es bastante completa, pero la de la versión web a uno le ayuda al menos a tener la información a mano en cualquier lugar. Como les digo, si es que ustedes no tienen el software disponible, pueden entrar a cualquier página web de cualquier persona y simplemente acceder a su biblioteca, que al final es lo importante, ¿no? Acceder a la información en el momento que ustedes lo requieren. Aquí he puesto un ejemplo de cómo se distribuye la información en Mendeley. Esta es mi biblioteca, por tanto ya está llena. Como ven, en la sección central está uno de los artículos. En la sección de la derecha, ven donde dice H índices and University Department. Está la versión desplegada de la metadata de ese paper y en la parte de abajo, como ven, es el paper como se demuestra. No, me pregunta. Pero en la versión web no se permite utilizar la aplicación que se inserta en Word. No. La aplicación web es más que todo una referencia. Funciona como un catálogo. Pero también puedo hacer, también puedo hacer, puedo acceder a los PDFs. Es lo bueno de la versión web. Bueno, conozcamos un poco cuáles son las funcionalidades de la versión de escritorio. Mendeley, la verdad, que ha modificado constantemente su entorno. Antes tenía muchos más botones, ahora los ha simplificado. Los ha simplificado en menos... Y ahora hay menos botones. Entonces, veamos. Está la sección uno, que es añadir documento. En las cuales ustedes pueden añadir un PDF tranquilamente. Luego está en la de crear folder. Y seguimos con la de remover folder, si es que quieren, en la sección tres, que es acá y un menos. Enviar emails con link, que está en la sección de share. Sincronizar. El botón que les digo que sirve para poder sincronizar la versión web con la versión desktop. Y buscar cuando ustedes tienen PDFs o tienen información en su biblioteca. Ustedes pueden buscar en esta opción. Bueno, pueden usar esta barra. Pero, cuando ustedes instalan el Mendeley, lo van a ver de esta forma. Ven en la pantalla, aparece como que ustedes lo instalan y sale import de EndNote, Sotero, ResWord u otras. Bueno, acá le pongo de ejemplo, cuando ustedes insertan un PDF. Sí, 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 porque me están preguntando y uno quiere responder todo. Bueno, cuando ustedes insertan un PDF, lo bueno de Mendeley es que extrae la metadata del PDF. Y lo que hace es rellenar toda la sección derecha, con todos los datos. De verdad que no era casualidad de que de las grandes editoriales rellenaba todos los campos. Pero de los repositorios o algunas revistas de acceso abierto, no rellenaba todos los campos. Y en ese caso, teníamos que rellenar uno a uno. Bueno, si ustedes ingresan a la versión de inicio de Mendeley en la versión web, lo van a ver de esta forma. Esto lo saqué de uno de los alumnos de la facultad, porque yo ya tenía rellenado la mayor cantidad de campos y lo uso hace tiempo. Entonces lo van a ver así. Vacío. Luego, cuando entran a su biblioteca, a su My Library, van a ver de esta forma la sección de la versión web, ¿no? My Library. Solamente les estoy mostrando pantallazo para que más o menos sepan a dónde estamos yendo. Si ustedes usan la versión desktop, van a, para crear folders, van a tener que hacer clic en el icono que dice Folder más, o hacer clic derecho en el mouse y hacer clic en New Folder. Lo bueno de Mendeley es que me permite crear más de un folder y subfolder. Eso quiere decir, por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama Bibliometrics, pero tengo otra carpeta que tengo todos los documentos de afiliación, otro donde tengo todos los documentos de análisis y dominio que están insertas dentro de esta carpeta. De esta manera yo puedo tener un orden visual, pero Mendeley tiene su propio orden y si uno se pierde en los PDFs, fácilmente uno puede utilizar el buscador sin problemas. Ahora, Mendeley también me permite, como les digo, crear grupos. Ahora, estos grupos pueden ser públicos y privados, que les iré explicando luego, paulatinamente, cómo vamos avanzando. Para poder crear grupos, ustedes tienen que hacer simplemente clic derecho y ir a la sección New Group y ustedes van a crear un grupo. De esta manera les va a salir, por ejemplo, yo tengo un grupo, en este caso un grupo privado, con múltiples carpetas, eso lo tengo compartido con un amigo. De esta manera yo comparto toda mi información sobre distintos temas con esta persona, de manera que los dos podemos insertar documentos dentro de la biblioteca y compartirla. Hay unas diferencias entre los grupos públicos y privados. Ahorita voy a explicar esa sección. Como ven, cuando uno crea grupos, pueden ser públicos, como ven acá, o privados. Los públicos no hay límite, ustedes pueden crear, de los públicos pueden crear el número que quieran, pero en los privados pueden crear un máximo de 5. Ahora, la diferencia es que en los privados, los PDFs que yo comparta van a poder ser vistos por todos los miembros del grupo. Pero, en los grupos públicos, la gente que se inserta al grupo, porque es público, solamente va a poder ver la metadata. Ahora, lo que hay que hacer cuando uno crea un grupo, es crear un nombre, evidentemente, y una descripción. Con esa descripción, la gente va a poder encontrarlos también. Ahora, en la versión web, cuando ustedes encuentran un grupo, por ejemplo, ustedes pueden invitar o mandar un correo a los miembros del grupo. O pueden, o sea, pueden escoger que sea solamente con invitación o sea abierto. Invitar a la gente para unirse, no es lo que pasa. Cuando ustedes invitan gente, ustedes tienen que poner el correo o pueden poner el nombre de la persona. Si es que ustedes tienen insertado ya al miembro dentro de su grupo. En todo caso, lo que hacen es simplemente poner el nombre y automáticamente, repito, y automáticamente ustedes le pueden enviar un mensaje de manera que esa persona se entere de que está siendo invitada a unirse a un grupo. Ahora, en la versión web, ustedes pueden ver, yo tengo un grupo abierto, en realidad, que se llama Bibliometrics, donde tengo 14 miembros, que son followers, en realidad. No es un grupo en el cual yo comparto mis PDF, sino comparto la metadata. Esa es una manera de saber guardar algunos derechos de autor. Cuando ustedes, como les vuelvo a mencionar, cuando ustedes tienen un grupo abierto, un grupo público, solamente comparten la metadata. Pero cuando tienen un grupo privado, en este caso, sí comparten el PDF y la metadata con los miembros del grupo. Ahora, por ejemplo, en este grupo, yo puedo especificar que cualquiera puede unirse al grupo, o me tiene que preguntar, o me tiene que preguntar a mí para poder aprobar que se une al grupo. O sea, no es tampoco tan simple como hacer clic. Depende de las restricciones que yo les dé al grupo. Ahora, lo bueno de ser el administrador o dueño del grupo, yo le puedo transferir la propiedad, remover, degradar, promover y escribir mensajes a los miembros y a los seguidores también. Entonces, por ejemplo, en este grupo tengo dos miembros y 34 followers, y yo si quiero, como ven acá en esta sección, yo puedo transferir la propiedad de este grupo a uno de los miembros, nombrar al administrador y simplemente degradar a follower, o sea, de un miembro degradar los followers de manera que ya no va a poder hacer nada. O sea, uno tiene el control total de la información que se administra en Mendeley. Más que todo yo pienso que es por una cuestión de seguridad, ¿no? Muchas veces uno comparte información con su grupo de investigación y a veces uno comete el error de hacerlo público. Entonces, ¿qué pasa si es una investigación que se está haciendo y está en camino? Bueno, como les menciono, uno puede escribir mensajes privados, transferir propiedad y convertir administrador o remover el grupo. En este caso, como se dan cuenta, este es un grupo privado, como tiene acá el candado. Y actualmente tengo 85 papers y 3 miembros que pueden ver los PDFs y 10 followers. Estos 10 followers no pueden ver los PDFs, pero sí pueden ver estos 3, por ejemplo, Álvaro Cabezas y Jisnel Kismilanes, pueden ver todos los PDFs. PDFs que cuelgo en el grupo. Como lo dijeron dentro de la chat, es una de las grandes ventajas y por eso remarco mucho esta sección del Mendeley. El hacer grupos mejora y acelera la investigación y la escritura. Ya eso de escribir en solitario es una práctica que ya se perdió y que en este momento escribir incluso con gente del propio país es algo que muy pocos hacen. Es muy fácil hacer contactos cuando uno viaja, hace pasantías, estancias de investigación o maestrías, hace contacto con gente en otros países. Ahora, Mendeley favorece esta práctica, ayudando un poco a juntar gente de otros países, pero que se encuentran dentro de la red. Mendeley digamos que es como un Facebook, pero para la investigación. Como pueden ver en la sección grupos de la versión web, yo soy Mendeley Institutional Group, pertenezco al grupo institucional, me nombraron advisor hace ya bastante tiempo, tengo grupos privados y tengo grupos públicos. Luego, lo bueno es que si yo quiero, por ejemplo, si Mendeley no ubica suficiente gente de acuerdo al área en la cual yo me desarrollo, yo puedo hacer clic en esta sección que se llama Browse Disciplines y puedo entrar a la sección en la cual yo crea mejor conveniente hacer clic. Por ejemplo, si a mí me interesa entrar a Social Science, yo haría clic y podría entrar y buscar grupos dentro de ese grupo. O, si me parece bien, yo podría entrar a Search y buscar de acuerdo a la temática que otros grupos públicos o privados se encuentran haciendo algo parecido a lo que yo hago. Y lo que puedo hacer es simplemente mandar un mail o pedir que me una al grupo como se ve acá. Simplemente puedo unirme al grupo o seguir al grupo. No sé si estoy yendo muy rápido porque 45 minutos es poquísimo porque este Mendeley me toma a veces bastante tiempo, pero estoy tratando de que se vea de alguna forma una mirada bastante rápida todas las funcionalidades de Mendeley. Bueno, la parte difícil en realidad del Mendeley cuando uno está enseñando es usar el importador web. Ustedes van a la sección donde dicen Install the Web Importer y simplemente le hacen clic y les va a salir una pantalla como esta. Para poder acceder al importador web, que es una gran ayuda en realidad, porque, por ejemplo, en el área de ciencias, en áreas de ciencia animal, en ciencias médicas, en farmacología, uno, Padmec, usa para todo. O el mismo ScienceDirect, que es una muy buena editorial como Springer o como Wiley. Entonces, lo único que hace es, uno lo que hace es tratar de obtener la información lo más rápido posible y lo que me ayuda a Mendeley es importar la data muy rápido usando el importador web. Como ya les dije, entra en esa sección y luego simplemente tienen que activar alguna de las cosas, por ejemplo, si usan Firefox, hay ciertas salvedades. Van a ver barra de herramientas y entran a la sección barra de herramientas de marcadores. Tiene que estar en un shake. Luego de eso, van a opciones en herramientas y le activan la sección de bloquear ventanas emergentes. ¿Por qué les digo que hagan eso? Porque el Mendeley lo que hace es abrir una ventana emergente para que pueda uno escoger si el artículo que está poniendo importar es o no es correcto. Entonces, para poder facilitar eso, lo que hacen es simplemente hacer clic en Import, no soltar y soltarlo dentro de la barra, en la sección de arriba. De esta manera, el web importer va a quedarse como una pestaña ahí y van a poder utilizarlo. Ahora en Chrome, también tiene su salvedad. Ustedes van a esta sección, van a marcadores y luego le van a mostrar barra de marcadores. Y ahí van a poder importar rápidamente la barra de marcadores de Mendeley. Acá, por ejemplo, he puesto un ejemplo de cómo va a salirlo en Chrome. Si ustedes no han activado la opción del pop-up o la opción de ventana emergente, lo bueno de Chrome es que le sale una ventana que dice Permitir siempre pop-ups de SignDirect.com Ustedes le dan sí y automáticamente van a poder usar el importador. Esta es la ventana emergente de Mendeley. Ustedes simplemente le hacen clic en la barra que ustedes han jalado hacia su barra de herramientas y lo que le va a salir es esta ventana. Lo bueno es que uno puede ordenar sus datos y no van a caer sus datos en cualquier lugar. Si ustedes, como ya les mencioné antes, ustedes hacen sus carpetas y hacen sus grupos, ustedes pueden tener sus carpetas ya organizadas como las tengo yo acá y simplemente decirle en esta pestaña, decirle yo quiero guardar el artículo tal, lo voy a guardar en mi carpeta Bibliometrics. De esta manera, yo lo voy a tener ordenado y no va a estar guardado en la raíz como muchas veces pasa con otros gestores de referencia, sin mencionar nombres. Por ejemplo, en Padmed, si ustedes hacen clic en el web importer, también les va a salir esta ventana emergente y ustedes también van a poder hacer clic acá y van a poder escoger en qué carpeta las que quieren guardar y le dan Save, igual que en la anterior, y van a poder guardarlo. Ahora, existe una opción de guardar, de importar por lotes. O sea, si ustedes tienen una búsqueda en la cual tienen muchos artículos y todos los artículos de repente les sirven, ustedes no seleccionan ningún artículo y simplemente le dan Web Importer de Mendeley y les va a salir una ventana grande. Y ustedes ahí sí hacen clic en Import, 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 Import. Pero el problema es de que en este caso ya no van a poder escoger dónde importar. Lo van a importar directamente en la raíz y ya les toca a ustedes ordenar. Quizás, si es la primera vez que buscan, podría ser ser útil. Pero yo preferiría tener un orden desde el principio, porque al final uno se confunde. ¿Ven? En la versión web, si ustedes han importado y el documento lo tienen libre, ¿ven? Ahí se pueden ver que el PDF también está disponible en la versión web. Y esta opción es una gran utilidad porque, por ejemplo, como les digo, si ustedes no pueden instalar el software en sus máquinas, fácilmente de esta forma pueden acceder al PDF, por ejemplo, y pueden bajar e imprimirlo. Bueno, lo bueno del Mendeley es que ustedes tienen la distribución como si fuera cualquier catálogo de biblioteca, o cualquier catálogo de una base de datos. Tiene su título, el autor, el año, la revista, el volumen, y el link de dónde lo han sacado. Bueno, pero en la versión web, ustedes también pueden buscar papers. Es una de las grandes ventajas también que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Lo bueno de Mendeley es que cuando yo lleno mi ficha, no solo pongo los papers de journals, de revistas indizadas, también pongo congresos, pongo worship, pongo otro... pongo cualquier otro tipo de documentos, working paper, y de esta manera cuando yo busco en Mendeley yo puedo encontrar mucha más información incluso que la que encuentro en PatNet. Pero una de las ventajas de Mendeley es que me puede refinar todas las búsquedas por acceso abierto, o sea que voy a tener acceso a todos los papers. ¿Cómo hago esto? Simplemente hago... busco, por ejemplo, acá tengo 30 millones de papers, no sé cuántos habrán ahorita. Luego yo pongo la palabra, por ejemplo, he puesto Scientometrics para una sola palabra, en realidad es como hacer una mala búsqueda, pero simplemente es para el ejemplo, y me he encontrado 572 artículos con la palabra Scientometrics. Entonces, de estos 572 artículos, yo lo que puedo hacer es salvar en mi biblioteca pero a mí me interesa tener el texto completo. Entonces, ¿qué hago? Le doy refinar búsqueda por Open Access Articles Only. Entonces, le doy clic ahí y automáticamente el Mendeley me dice de todos esos 500, hay 25 de acceso abierto que puedes acceder libremente. y a uno puede hacer clic y poder importarlo a la biblioteca a texto completo. Veo que hay bastantes preguntas, bueno, lo vamos a tener que resolver al final. Bueno, cuando ustedes abren, por ejemplo, en la sección anterior, cuando ustedes abren uno de los artículos que he encontrado, ustedes simplemente le pueden dar Save Referent to Library y de ahí este artículo va a pasar a su biblioteca. Ahora, otra de las ventajas que tiene, al igual que muchas bases de datos, es que le da la opción de buscar y encontrar, mejor dicho, Related Full Articles o Artículos Relacionados. Ahora, ¿qué es un artículo relacionado? Es un artículo que comparte una cita con el documento en el cual yo estoy yo estoy queriendo ubicar o yo estoy queriendo importar a mi biblioteca. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este paper no está en texto completo, pero los documentos relacionados sí lo están, de manera que de manera de que yo simplemente le doy Save to Library y esto y estos documentos se guardan en documento de texto completo. La otra ventaja de Mendeley es de que me da un previo, en algunos casos, del paper. A veces uno necesita simplemente un gráfico y puede acceder al previo de dos, tres hojas y a veces eso es suficiente como para ayudarse cuando uno está haciendo algún informe o está tratando de ubicar información. Para mí eso ayudó bastante porque a veces uno no sabe si es un libro, a veces está mal catalogado y cree que es un artículo y al final termina siendo una revisión gigante. Bueno, cuando uno hace clic a investigaciones relacionadas, uno puede simplemente salvar en su biblioteca o salvar el texto completo de acuerdo si es que el documento es libre, pero también me dice cuántos cuántas personas están leyendo este documento. ¿No? Entonces acá me dice que el tercer artículo tiene diez lectores. Eso quiere decir que este documento está en diez de las bibliotecas. Este pantalla se lo saqué el año pasado, o sea que ahorita debe haber aumentado porque no le ha modificado muchas de sus cosas. Bueno, algo que a mí me pareció excelente en realidad de Mendeley es la capacidad de compartir. ¿Por qué? Hay una cuestión con respecto a derechos de autor con respecto a... con respecto de repitiendo de nuevo. Hay una cuestión con respecto a la cuestión de derechos de autor porque uno puede acceder a los papers dentro del campus. ¿Verdad? Todas las bibliotecas te dicen eso. Que solamente se puede acceder a los papers dentro del campus y no lo puedes... no puede una persona de afuera no puede acceder porque está prohibido, porque las editoriales hacen eso. Mendeley resuelve ese problema. ¿Por qué? Yo, persona A, he bajado el paper. Ustedes, persona B necesitan el paper que ven ahí. Por ejemplo, este de acá de Can Literature Analysis Identify. ¿No? Alguien necesita ese paper. ¿Qué hago? Le doy Share. ¿Verdad? Le doy Share aquí. ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Quiero saber si me escuchan. Sí. Que no solamente están. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hace Mendeley? Me abre una ventana y entonces yo le pongo en ese campo y le digo a quién quiere enviarle. Por ejemplo, acá le estoy enviando al doctor Felipe San Martín. Él ya está insertado en Mendeley como usuario, pero también quiero mandarle su correo. Y simplemente le pongo un mensaje. Hola doctor, le remito el documento que me pidió. En todo caso, le activo la sensación la sección donde dice Send Highlight and Note Attachment to These Documents. Ya voy a explicar esta sección que es bastante importante. Y simplemente le dan Send a los dos contactos o enviar a los dos contactos y de esta manera le va a salir una pantalla como esta Document Send. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cuando la persona en este caso pues estoy yo como si me hubiera enviado a mí mismo recibe el documento? Recibe un correo en realidad. Pero no recibe el PDF en sí sino recibe un link. Sí. Recibe un link y este link ustedes tienen que hacerle clic acá. Le hacen clic en Get This Paper Free. y si ustedes están loggeados con Mendeley les sale de esta forma y si no están loggeados les sale de esta forma con la sección izquierda y si están loggeados les salen como la derecha. Y simplemente le dan Save Paper to Library. Esta es una de las grandes ventajas también que tiene Mendeley debido a esta restricción que tienen las editoriales. Mendeley salta esto porque yo no estoy compartiendo el paper estoy compartiendo un link. Entonces yo el A el usuario A he bajado el paper con todos los derechos y estoy compartiendo sin beneficio ni lucro un paper con otro investigador al cual sí le interesa esto. Entonces ¿qué es lo que hace el bibliotecario? O debería ser el bibliotecario. lo que podría hacer es bueno yo el bibliotecario lo que puede hacer es yo estoy compartiendo el documento con alguien de mi institución o alguien de afuera y de esta manera simplemente estoy compartiendo el link dentro de mi de mi de mi biblioteca. A mí me parece excelente eso porque lo que yo sé es de que solamente se pueden bajar papers dentro de la dentro del campus. Ahora uno puede buscar a personas dentro del Mendeley también en la pestaña people ustedes pueden buscar a algún investigador que ustedes conozcan y simplemente lo ubican y le mandan un mensaje y le dan send ese mensaje le llega a su Mendeley y le llega a su correo de manera que él se entera ¿saben? esta es la pestaña people yo estoy buscando una persona y lo ubico y le doy simplemente add to contacts es como si fuera Facebook es lo mismo más o menos en Facebook también se pueden compartir links y attachments así que es más o menos lo mismo luego le dan send requests y él tiene que confirmar que va a ser contacto ahora ahora vayamos a la sección que todos deberíamos tener claro en la del profile yo por ejemplo tengo acá mi profile ya modifique mi afiliación ahora soy pontificio universidad católica del perú tengo 132 contactos y aquí están todas mis publicaciones si ustedes buscan en Mendeley Dios Melpacheco Mendoza como se encuentra acá me van a poder van a poder ubicar todos mis datos y van a poder bajar incluso el paper o poderme mandar mensajes si es que me agregan yo ya soy Mendeley de advisor como les mencioné o sea que siempre estamos colaborando con Mendeley para poder mejorar bueno si ustedes quieren editar su profile simplemente van a edit profile que es la pestaña al lado para poder ver su profile simplemente tienen que hacer clic en esta sección y para poder editar su profile van a edit profile ¿no? y listo acá pueden editar su journal conferencing magazine si tienen libros si sus áreas de investigación todo eso pueden editar también pueden editar sus datos personales y si se olvidan su password bueno van a poder recuperarlo con su correo de alguna forma generalmente uno no se olvida no se olvida su password porque generalmente se hace el mismo ahora como les mencioné cuando uno comparte papers que creo que es la pregunta del millón uno puede hacer clic en el paper y va a ver de esta forma el documento y la ventaja de Mendeley que ahora lo tiene bueno lo tiene acrobat profesional pero cuesta puede uno usar el resaltador y uno puede usar notas como ven aquí están un ejemplo de notas porque cuando uno lee un paper hay una sección que más le llama la atención y lo que uno puede hacer es simplemente hacer una nota y poder poner una llamada también en la sección de resalte uno también puede resaltar todo un párrafo o secciones ahora lo bueno es que tiene todo en una sola plataforma eso es lo mejor porque tengo mi biblioteca tengo mis referencias tengo mi pdf y puedo hacer anotaciones puedo compartir es como tener todo en un solo lugar en todo caso a ver seguimos ahora otra de las ventajas que tiene Mendeley es que yo puedo importar de otras de otro software y el detalle es de que si yo ya tengo mis pdf dentro de de un si yo tengo todos mis pdf dentro de una carpeta lo que puedo hacer es file add folder entonces me va a salir una una ventana y yo le digo de esta de esta carpeta quiero quiero que importes todo y le doy ok y automáticamente va a importar toda esa carpeta hay otra opción voy a tools options y en opciones le digo que me importe de sotero ya que estaban insistiendo tanto o de site to like le doy browser donde está guardado los registros de sotero o simplemente le hago clic en site to like y le importa todo automáticamente ahora hay otra de las opciones de importar en bruto si yo siempre pongo mis pdf en un solo lugar lo que puedo hacer es que cada vez que mendeley cada vez que mendeley accedo a mendeley mendeley automáticamente importa todos los datos de la carpeta que yo le indique simplemente tengo que entrar a options watches folders y le indico cual es la carpeta que siempre que siempre tengo quiero que verifica luego otra de las ventajas es que nosotros siempre tenemos los pdf con nombres largos como yo a veces bajo pongo 123 o lo dejo con el nombre que la editorial me pone pues 1a 1f 0000 0054 entonces uno no sabe que es lo que contiene entonces lo que hace mendeley va a entrar a options file organizer y dan a la sección rename document file y le dicen que yo quiero que me organice por autor año y título entonces todos los documentos de mendeley automáticamente me los renombra esos nombres inteligibles me los renombra con ese orden ahora por ejemplo esta es la sección donde ustedes pueden controlar su espacio o el espacio que les queda logran ver logran ver o sea yo en realidad a pesar de que tengo un montón de pdf solamente ocupado 165 megas y como ven nosotros los advisors tenemos 20 gigas no este la idea mendeley da 2 gigas gratis pero hay una opción de el mendeley institutional edition que ustedes podrían acceder si es que la universidad compra esa versión que tiene algunas ventajas que ya les explicaré luego entonces acá en esta opción ustedes pueden ver cada carpeta de cada grupo cuánto está ocupando por ejemplo biblio escribir está ocupando 124 megas y lo estoy compartiendo con dos miembros en cambio proyecto mbz que es un proyecto en el cual se comparten libros se comparten algunos documentos tenemos cuatro miembros en los cuales tampoco no tenemos muchos datos compartidos ahora una otra ventaja de mendeley es que una vez que ustedes importan un montón de datos muchas veces pueden estar duplicados entonces lo que hacen es entrar a tools check duplicates y pueden 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 seleccionar si es que quieren que una los que una los documentos o que no que no son dos documentos iguales pasa mucho que a veces en algunos casos por ejemplo en los papers ingleses existe la parte uno o parte dos entonces me ha tocado que he tenido que decir no no es duplicado y he tenido que rellenar algunos campos para que no lo detecte más una vez que le pongo no es duplicado mendeley ya no lo busca más y simplemente los entiende por separado ahora lo bueno es que también te ayuda al igual que otros gestores de referencia te ayuda a la citación ustedes entran a tools y acá le va a salir install mc word import simplemente le hacen clic ahí y le va a salir una pantalla como esta y le dan ok ¿verdad? entonces una vez que hacen esto aparece en la sección central de microsoft word aparece esta herramienta y lo que hacen simplemente es le dan insert citation y aparece una ventana emergente en las cuales ustedes pueden poner una palabra clave y esta palabra la encuentra dentro de sus documentos pero no solamente la encuentra dentro del título la encuentra dentro de dentro del texto completo hace una cosecha de todo de manera de que yo puedo ubicar datos dentro del pdf que eso también es una ventaja simplemente le doy import o escojo lo que quiero importar y le doy go to mendeley entonces bueno esto en realidad es como la vida misma hay que hacerlo en realidad en vez de hablarlo entonces una vez que yo escoja el paper yo le doy ok y me inserta la cita ahora lo bueno de mendeley es de que uno puede escoger el estilo de citación uno puede escoger por ejemplo en nuestro caso usamos Harvard en el caso de ciencias médicas pero puede escoger entre APA Harvard Chicago Vancouver y otras en realidad si ustedes no ubican el tipo de citación el tipo de estilo de cita en esta sección van a more styles y simplemente escogen el tipo de citación que quieran y le dan use this style y listo ahora una vez que escojan el estilo de cita como ven acá yo ya inserté la referencia y la cita la cita y la referencia simplemente le doy cambiar el estilo de citación y automáticamente el mendeley lo que hace es transformarla como ven en un clic transforma un estilo en otro a la a la al estilo de cita que yo quiera como les repito cualquier tipo de estilo de cita lo tiene me tocó dictar en una universidad en la cual enseñaban enseñaban teología y tenían un estilo de cita que yo en mi vida había escuchado y mendeley lo tenía o sea a mi ahí me sorprendió un poco en realidad bueno ya estamos por terminar he tratado de he tratado de abarcar la mayor cantidad la mayor cantidad de datos sobre mendeley pero yo yo lo que hago es utilizar mendeley con más cosas en realidad utilizo las herramientas de mendeley para otras cosas por ejemplo para la corrección de proyectos de tesis ¿no? ¿no? luego de este pdf lo comparten en un grupo privado ¿no? lo tienen en un grupo privado y entonces su asesor o sus asesores son miembros de este grupo contigo que uno es el alumno por ejemplo de la tesis ¿no? y lo que hacen los revisores es hacer notas porque el revisor o el asesor no se va a poner a corregir o a re 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 como pasa muchas cosas redactar porque al final uno termina rehaciendo el documento o puede simplemente resaltar lo que le parece importante o lo que parece que debería quitarse ahora como ven el documento a la hora de compartir uno puede compartir los resaltes o sea los highlights y las notas pero en el caso de un grupo privado ese pdf se comparte con todos los datos ahora lo bueno es que cada usuario es dueño del mismo documento y tendrá las anotaciones de cada uno de los usuarios es una una de las ventajas que yo yo la traté de sacar porque ¿qué pasaba? que los proyectos muchas veces tenían correcciones de todo el mundo pero nadie sabía de quién era entonces Mendeley lo utilizo se puede utilizar para eso también bueno yo los invito a convertirse en advisor yo estoy solito acá en Perú en realidad bueno con otra persona más es también advisor y este no he visto más ¿quién más es advisor? ah Delia bien y este la idea es ir colaborando ir colaborando con el Mendeley con algunas mejoras por ejemplo yo ya me mandé con respecto a su app que debería mejorarla o con algunas secciones que debería poner filtros a la hora de buscar como hacen la mayoría de bases de datos ¿no? y me parece que eso sería todo muchas gracias por haberme escuchado y he tratado de no responder las preguntas porque había muchas en realidad y bueno espero ahora responder todas que me las envíen y trataré de responder con la mayor celeridad posible como les digo existe una versión para terminar existe una versión de Mendeley que es la institutional edition yo también puse ahí una 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 diapositiva pero no la hemos subido que esa versión institutional edition te da 7 gigas de espacio te da grupos ilimitados y te y te da eh te da grupos privados ilimitados te asocia a todos los alumnos de la misma institución te asocia con una con un solo usuario o no como un solo grupo por ejemplo un grupo que se llama universidad católica ¿no? y uno puede poner hacer pequeños subgrupos dentro de esa sección pero es una versión pagada pero la versión free como ven es suficiente pero obviamente si uno quiere eh ir más allá puede pedir que la institución compre esta esta versión y ahora bueno tiene sus ventajas también ¿no? pero si ustedes quieren seguir con la versión free es suficiente también ¿no? bueno muchas gracias muchas gracias cabestre gracias y este eh bueno espero las preguntas entonces creo que me he extendido ay uy 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 a ver un ratito eh a ver corrección con respecto a la versión 8 creo que está en desarrollo si mal no recuerdo porque ellos avanzan también de acuerdo a la a los requerimientos o sea de hecho que si si va a haber o sea yo tampoco soy representante de Mendeley pero si yo creo que si ahí todavía no tengo mi laptop la versión 8 pero el día que la tenga voy a tener ese requerimiento y de hecho que Mendeley va a tener una una respuesta para eso si se incluye con Sotero si se sincroniza con no se sincroniza importa datos de Sotero y importa los datos o sea si tú quieres migrar de Sotero a Mendeley puedes hacerlo simplemente por la opción Options y en Options ahí en el PowerPoint sale referencia gestores de referencia y puedes incluso importar datos de EndNote RedWord Sotero u otros a ver un ratito voy a ver la pantalla alguien está hablando delia quien es proveedor de Mendeley si tienes que comunicar con una persona que se llama Eva Eva Barbosa escribe mi correo y nosotros estamos en ese en ese trajín pero ya hemos terminado las negociaciones en realidad con respecto a Mendeley a ver sigo como puedo compartir documentos en PDF con mis grupos de trabajo lo que puedes hacer delia es hacer un grupo privado y en ese grupo privado lamentablemente en tu versión free no se cual es cual es el límite creo que son dos personas dos grupos y al hacer un grupo privado tu pones los PDFs ahí y automáticamente se sincroniza con todos los miembros solo PDFs que pasa con los CPAP yo que sepa los CPAP son en un formato como en HTML por tanto Mendeley no lo lee de esa forma no lee óptimamente los PDFs pero puedes convertir tu e-pack en PDF y poderlo tener en Mendeley y tranquilamente puedes leerlo anotarlo compartirlo siguiente pregunta ¿puedo ingresar solo referencias bibliográficas sin un documento asociado? sí al referirte con referencias bibliográficas me está diciendo que quieres subir solamente la metadabra ¿verdad? puedes simplemente subir la metadabra y no hay ningún problema cuando tengas acceso al documento completo puedes incorporar ese pueden incorporar ese documento y fusionarlos ahora la ventaja de Mendeley es que si tú abres Mendeley gratis la versión free dentro del campus tú puedes acceder a todos los PDFs que el campus está suscrito me dejo entender o sea si yo me voy a Barcelona a la Universidad de Barcelona donde tienen acceso por wifi a todos los recursos gracias al FECID yo simplemente pongo buscar y automáticamente Mendeley baja el PDF a texto completo ¿se puede agregar datos a la descripción? sí uno puede completar muchos más metadatos de los que piden en comentarios en notas u otros incluso cambiando cambiando la cambiando la forma en que se presentan los datos de repente la forma en que se presentan los metadatos del journal es incompleto yo puedo cambiarlo a otro de repente o a veces uno equivoca el libro por revista entonces lo cambio a revista y yo puedo rellenar la mayor cantidad de datos ahora esta es la pregunta del millón ¿el sharing no infringe en los derechos de autor? ¿estará intringido el share del PDF a miembros de Mendeley y del mismo campus? no a ver que yo sepa hasta ahorita no me ha caído la policía y yo siempre he compartido y siempre he compartido documentos por este medio ¿por qué? porque los investigadores me pedían información a la que yo accedo muchas veces entonces dentro del grupo muchos acceden a info y la ponen dentro de la de la de la plataforma y de esta forma yo me entero y otros miembros del grupo se enteran ahora esto es dentro del campus pero si yo quiero por ejemplo Alberto García yo si si tú quieres un documento que ves que está dentro de mi biblioteca simplemente escribes un mensaje y yo te doy share ahora ¿busca solo investigadores registrados en Mendeley? sí la idea es de que Mendeley sea un Facebook para investigación y para investigadores a ver y de Redwood también puede importar bueno sí sí importa a ver estoy leyendo las preguntas dentro de lo que me están enviando los de Socialbiblio no estoy mirando la pantalla por si acaso por si alguna pregunta se me ha pasado la repiten por favor para yo poder responder ¿se pueden incorporar entonces registros de un catálogo bibliotecario? en la versión pagada sí en la versión free habría que ver la forma si el web importer de Mendeley lo hace no lo he probado pero se vería una muy buena opción de preguntar a los de Mendeley que mejoren su importador sé que importa de todas las bases de datos de la mayoría al menos tenía algún problema con EBSCO pero también mandamos el requerimiento y ahora ya le importa bien ¿se pueden subir archivos en Word? Freddy se puede pero no como el Word no tiene metadata en sí ¿no? tiene solamente datos de propiedades no te va a rellenar los campos entonces aquí te correspondería rellenar los campos manualmente siguiente pregunta ¿en qué afectará la compra del SEVIER de Mendeley? ¿se acabará el acceso abierto? no a ver como nosotros estábamos en conversaciones para comprar el Mendeley Institutional Edition por parte de la universidad también nos preocupaba mucho eso porque ¿qué pasa si uno hace un contrato ahora y se le ocurre al SEVIER decir ¿sabes que no? entonces Mendeley me ha asegurado que todos los contratos hasta el 2020 van a ser irrestrictos o sea si ustedes tienen la versión free ¿no? que es una versión libre y de acceso abierto va a seguir igual hasta el 2020 al menos de los de SWEDS que son los encargados de Mendeley Institutional Edition o sea la versión pagada es lo que me han asegurado e incluso se lo han puesto dentro del contrato previo ¿no? ¿y se acabará el acceso abierto? ¿no? no creo porque ahora la moda lo digo entre comillas moda es de que todo sea acceso abierto obviamente las editoriales han visto la forma de que el acceso abierto también sea un beneficio para ellos ¿no? con SHARE comparte la liga del documento exclusivamente si manda solo comparte la liga del documento y lo que se comparte no es el documento en sí sino es la liga o sea el link y luego tú lo adjuntas a tu biblioteca o sea tu library y el pdf baja ¿no? a ver ¿tienen más preguntas? he tratado de responder más o menos todo bueno como les menciono la versión institucional es ya la he probado es bastante completa lo bueno de la versión institucional es de que uno puede controlar como bibliotecario puede controlar los documentos que los investigadores están accediendo o sea uno puede optimizar las compras puede hacer almetrics o sea usar usabilidad ¿qué problemas has detectado con los documentos de repositorio delis? el detalle es de que los documentos delis como es autoarchivo los documentos la metadata no está rellenada y tampoco tiene un doy ¿no? entonces como mente ley no lo lee entonces este ese es un problema en realidad hay que rellenar o sea si le importa pero no le importa mal ¿no? bueno y como les decía dentro del Mendeley Institutional Edition aparte es que le da 20 gigas también bueno miento 7 gigas de espacio y uno puede ir aumentando ¿no? porque bueno a mi me parece excelente claro hay muchos repositorios que no tienen doy pero uno puede rellenar la metadata uno puede lo que pasa es que en el pdf uno debería rellenar la metadata de manera que Mendeley lo importe no esa es una solución en forma manual ¿sí? bueno eso es lo que nos toca ¿no? ah el precio eso tienen que negociarlo con ellos mismos ha sido una negociación dura pero va de acuerdo a la cantidad de usuarios ¿no? de 2.500 va 2.500 usuarios o investigadores tiene un precio sobre 2.500 tiene otro precio nosotros tenemos 4.500 investigadores y nos han dado un precio que no puedo decir pero que cuando se cierre el trato ya se enterarán ¿no? ojalá que todos también adquieran Mendeley la verdad que a mi me parece muy muy bueno yo le digo yo le uso de la versión 0.9 precio base bueno bueno no no podría decirlo no podría decirlo no podría decirlo pero más o menos tenemos un aproximado de lo que cuesta suscribirse el 10% de lo que cuesta suscribirse a la versión de base de datos del CEVIER por ejemplo ¿cuánto cuesta suscribirse a la base de datos del CEVIER? ustedes lo saben el CEVIER es muy caro sí porque ponen el precio que quieren pero le digo el 10% de eso cuesta Mendeley Institutional Edition no sé si puedo decir el precio la verdad que no no está en mi potestad pero le digo que ustedes negocien y si y la encargada es Eva Barbosa que yo me acuerde vamos a ver un minutito un ratito un ratito voy a tratar de buscar yo creo que con ella deberían hablar para poder si ustedes necesitan el contacto ahí está ese es el contacto Eva Barbosa y averiguar ahora yo no tengo yo no creo porque habría que preocuparse de que Mendeley haya sido comprado por el CEVIER cuando uno inserta cuando uno inserta capital a un proyecto como este yo pienso que va a ser va a ser va a mejorar mucho o sea por lo menos la versión del app que yo estoy pidiendo hace mucho tiempo que la mejoren deberían hacerlo lo más rápido posible ahora que tienen la ayuda al menos del CEVIER que mal que bien con todas sus cosas que tiene el CEVIER este es y hasta el momento el 20% de la producción científica mundial ¿cuánto cuesta Red Word? ustedes sí pueden decirlo y así bueno con eso yo creo que sería suficiente ya les di el contacto de bueno hola a todos me escuchan hola 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 me escuchan sí bueno sí claro agradecemos a a a a a a a muchas gracias ahora al final ahí lo lo arrinconamos con el precio después vamos vamos a evitar así preguntarle en público esa información generalmente cuando los proveedores comerciales cotizan ponen en algunos contratos como que esa información privada que no la divulguen ya le agradecemos la charla y le agradecemos que nos dio el contacto cada uno hable o comuníquese con esta persona así le preguntamos el precio y paso posterior en todo caso lo que podemos llegar a hacer es intentar hablar entre todos y ver si se se puede formar en cada país algún tipo de consorcio para intentar negociar en comunidad el asociarnos a Mendeley o no eso nos queda como paso posterior a nosotros así ahora no no lo presionamos a a a Jossmel muchas gracias Jossmel fue muy 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 interesante te agradecemos mucho la con la que expusiste no por favor les recordamos a todos que mañana a a las 22 horas de España a las 17 de Argentina de Brasil y de Uruguay hay hay un nuevo webinar la temática siempre la vamos publicando y la vamos difundiendo tanto por Facebook como por Twitter mañana el tema es la animación de la lectura en distintos ámbitos y diversas edades y la semana que viene también hay otras dos charlas muy interesantes el martes sobre ciudadanía y medios sociales en internet y el día miércoles una charla sobre ORCID una solución definitiva para la identificación de los autores les agradecemos mucho a todos por estar gracias hoy hubo mucha mucha gente fue nuestro récord gracias a Josmel de asistentes a a Socialbiblio Latinoamérica esperemos que cada vez seamos más les pedimos les pedimos al final que por favor ahora yo corto la clase y y que por favor habiliten respondan en español así nos quedan sus comentarios y recomendaciones si en serio muchas gracias a todos a la gente de toda América Latina y a los españoles que han trasnochado así que muchas 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 gracias y buenas noches para todos saludo Fer saludo Chris a todo el equipo de Socialbiblio buenas noches otra vez hasta la próxima y el precio otros no otros no nos vamos a estar la idea es enterándonos y capacitándonos este nuevo esta nueva aplicación o no tan nueva que que se está utilizando cada día más en los investigadores en los científicos y en las bibliotecas que como lo lo tenemos ese es un recurso que lo tenemos que usar nosotros mismos también para para distintos usos que nos va a ir contando Josmel en esta charla vamos a conocer un poco más sobre el uso de este gestor de referencias para crear grupos de trabajo como sincronizar como como importar los metadatos las citaciones etcétera etcétera bueno en esta oportunidad quien quien nos va nos va a enseñar va a ser la carga la charla va a estar la charla la charla la charla etcétera Gracias.